un nuevo vídeo nada tenemos una mala noticia aquí está pajarejita de blanco de tres huevos pistadas nacieron dos y le quedan uno vale el otro no sé aquí tenemos una pareja esta que ha puesto este huevo hoy la segunda puesta y aquí tenemos ya los pollitos ya separados el padre le da de comer con la rejilla tiene ya todos al piste perilla blanca su pasta de cría y su agua y su crin vale esta no tiene nada todavía de la segunda puesta vale y le tengo que quitar a la cría porque la cría iba un poquito más atrás que las hermanas que eran las de arriba vale pero con el trabajo este fin de semana tío no he tenido tiempo ni de mirarlo y mi mujer pobre la está echando a comer y nos ha dado cuenta y mirad le ha arrancado todas las plumas tío todas las plumas y vete como la ha dejado le dan de comer por la reja le dan de comer esta mañana cuando me levanté la ha visto digo hombre vete como me la han dejado menos más que esto en una semana ya está bien y vete como el animalito que es lo importante los padres le dan de comer bueno aquí tenemos los pollos que ya sartan del nio bueno sarta uno el otro no y aquí tengo los padres que ya le puse el nio que lo puse a todos pero bueno a esta le quise dejar yo la cría porque la había un poquito más atrasada y digo pues no se la separo la dejo que le den de comer total el animalito no se me tiene en el nio de ella ni nada pero fíjate tú para lo que hace el fijo fíjate tú como me la ha dejado bueno el rol es principiante como digo yo ya no pasa nada más ves esto él te picotea ves ya intenta comer solo aunque le pide como a la madre y la madre le da y el padre bueno y aquí dos pollitos y esos nios puestos no tiren nada vamos a mirar por aquí aquí tenemos esta pareja que ya está haciendo el nio segundo nio ahí tenemos los cuatro pollos vivos uno encima de otro ya también están saltando del nio se mete se sale vale aquí blanquito este que tenemos aquí suelto vamos a ver primero esto también ya esta gente no lo he visto saltar pero ya tienen que estar saltar ahí hay cuatro uno tiene que estar bajo digo yo si no ahora lo miraré porque no lo veo pero vamos había cuatro hace un rato la madre está ahí también haciendo el nio no tiene nada todavía y esta no sé lo que tiene esta tuvieron que nace el día 7 con el caballo no he podido ni mirarlo lo vamos a ver ahora a ver cuántos tiene sería cinco huevos o cinco pisados vamos a ver para que abro estas ahí tengo la otra puerta perdón por las imágenes vamos a ver cuánto tiene a ver sale cariño mira pues tiene los cinco espérate tiene los cinco mirad cinco bocas tiene los cinco están preciosos pongo dársela ahí tiene cinco mirad ahí están los cinco están muy bien vamos a ver lo que le dura bueno me ha llevado los cría muy bien debe ser el que no me fío y esta gente eran cuatro tío pero pero está el otro ah está ahí abajo está ahí abajo y nada así es como hago deciros solo esto que ya he empezado con la segunda apuesta de algunos pájaros otras me están haciendo el nio como esta que lo tiene completo esta tiene el nio exacto de no tal tamponés esta lo está haciendo esta tiene cinco pollitos ahí está aprovechando para comer para darle de comer esta tiene el tres huevitos de la segunda apuesta esta gente están haciendo el nio como podéis ver ahí la segunda apuesta esta gente se llevan toda la mañana pisando o sea que no tarda mucho y tienen el nio también casi hecho ¿veis? no tarda mucho en poner bueno pues así es como vamos que pena me da el pobre pobrecito mío no pero ahí está come un poquillo he tirado muchas cosas al suelo las pide a la madre pero vamos yo creo que si este está adelante aquí tenemos a esta gente los he separado y por eso están haciendo nerviosos los he separado hoy porque nacieron el 17 tienen que tener unos 27 28 días tienen que tener mal contado todavía no los he contado bien y así que que los he separado ya ya ha visto lo visto así que nada así es como vamos mandarle un saludo capiario medel que ya los palos los he limpiado ¿vale? lo de los palos es mira a ver es decir no me cae aquí y yo le pongo los palos ¿veis? que sobresale allí un montón porque me gusta para que el palo pince que no esté como esto que quedan como colgados y hace como como especie de balanceo entonces para cuando son las primeras puestas me gusta poner estos pasados que hace de apoyo y están más rígidos ¿qué pasa? que si lo pongo aquí en la puerta cada vez que tengo que coger nido tengo que estar quitándolo y un rollo entonces por eso los pongo los pongo así pues nada un saludo a capiario medel que me ayuda mucho me aconseja mucho a capiario cristian a murciano que también me escribe mucho y nada a todos los suscriptores que me hablan y me dan consejos yo intento ayudar lo que puedo que me ha dejado y todo está muy bonito y este también era muy bonito este también iba a ser bueno iba a ser un verde porque este sale adelante está comiendo ya solo y todo está ahí el tío y este sale adelante solo mire de cómo me lo ha dejado la madre que la parió tenía todo el pico lleno de sangre esta mañana de quitarle las plumas las joyas el padre no el padre sin embargo no le dan de comer y va muy bien y estos dos ya los saltando el nido bueno no lo digo más un saludo para todos suscriptores a viario medel a viario cristian a rayapino y a muchos más que ahora mismo no me acuerdo veis habéis visto ya la cría por ahí por el suelo mira nada así es como vamos y ya empezamos la segunda apuesta venga hasta otra chao